Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 22 de mayo del año 2022. Muchas formas de ganar en un solo lugar. Recarga tu cuenta de Belplay en los puntos de venta récord o con tu asesor de confianza. En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10653. Les recordamos, el número ganador de la noche de ayer, 6600. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y el delegado de la Gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros sigue conectando a todo el país a través de más de 20 mil puntos. En Córdoba encuentran los últimos 40 récords. En la primera balota, el número 9. Segunda balota, número 1. Tercera balota, el número 8. Cuarta balota, el número 1. 9-1-8-1. 9-1-8-1 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano. San Andrés de Sotavento, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.